Vamos a grabar, que se viene, yo no me acuerdo ya cómo nos quedamos con esta chica, la verdad Está nuestra, ole nuestra Lía, sí, dónde está, por cierto, aquí Aquí está ella, que mueva de necesidades Uh, qué bien, qué bien Bueno, pues chicos, a ver ¿Cuándo era el domingo? Vale, el domingo teníamos lo del mercadillo ¿Cómo van los puntos del canal? ¿Qué es nueva? En los puntos del canal se consiguen solo, o sea, es automático, te lo da Twitch automáticamente Mientras ves el stream, ¿cuánto más te postas en el stream? Pues más puntos ganas Cuánto más integrantes tú ves en el chat, más puntos ganas Y básicamente es lo único que tienes que hacer, estar en el stream y charlar en el chat Y bueno, pues luego tienes recompensas que los puedes canjear con esos puntos que ganas gratis Y eso es todo, EA Qué bien me he explicado, qué ilusión, me sé explicar, qué emoción Bueno, vamos a quitar los yerbajos Que veníamos a... ¡Ay, ay, ay, espérate! No, 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 espérate, que me acabo de... ¿Este quién era? No estaba aquí el novio No estaba aquí Nada, Lía, que me confundió, sorry Me he equivocado Vente aquí Vente aquí a quitar los yerbajos Pues esperemos que hoy no tengamos demasiado lag ni demasiada pérdida de FPS Porque, socorro Y si suscribís más puntos... Eso es verdad Si suscribís, pues yo no sé más... Por ponerse un ejemplo Imagínate que ahora por ver el stream de normal Si se está suscrito Si de estar suscrito, pues te dan 5 puntos, ¿no? A los 5 minutos Pues creo que estando suscrito te dan como 8 o 10 Es un ejemplo, ¿vale? No van así las estadísticas Es para que lo entendáis Eso, suscribirse Que se vienen cositas No, estoy haciendo el tonto, ¿eh? Por favor Venga A ver Mírala ya como nada ¡Ole, nuestra Lía! Que no la Lía hoy ¡Ole, qué contenta estoy! Por cierto, se me ha olvidado Bueno, no se me ha olvidado Es que no lo he hecho Lo de poner... Lo de los subs Creo que iba a poner subs diarios En vez de los subs total En plan Como un goal de cada día Pues... Yo que sé 3 subs Y tenemos el goal de que cada día se suscriban 3 personas Voy a estar wey Me he cambiado lograr sentar Sí, Barbie, por fin Un poco a medias, ¿eh? El control de mis focos los tiene el señor Slowly Igual las deja aquí un poco oscuras Igual No me parece bien que viendo el stream Sin que sea directo No se ganen puntos Es que yo a estas horas no puedo estar aquí Ya, bueno A ver No me hace gracia, sinceramente Quiero hacer el stream tranquila Gracias Venga A ver, Lía Termina de quitar las hierbas Estás haciendo el otro Muy bien Muy bien Un Instagram, Lía Muchas gracias por eso Javier Muchas gracias No me entiendes al diablo Yo no lo menciono al diablo Vamos a reír No apagas luces Y todo el mundo así Nadie riéndose Bueno, va Venga A ver ¿Puede quitarlo y el bajo de todas las plantas? Es que está un poco tonta Bueno, en fin ¿Cuánto dinero tenemos? Dos mil trescientos uno Tenemos cosas para meter ya Bueno, aquí tenemos cosas, ¿eh? Parece que no Pero sí A ver si conseguimos ya ponerle una casita bonita Ya me estoy Ya me está dando ganas de construir ¿Esto qué era? ¡Uh! Lo de la entrada del SimSession Aquí la tengo No vi No vi ese festival No lo vi yo No lo vi Se me fue el tiempo Se me fue Y se miran las manos en plan ¡Uy! Está lloviendo Estaría mucho perdida Bueno Yo A ver Es un reto que me gusta mucho Vamos, que lo he creado yo Pero me lo paso también Con lo de vida en el pueblo Que sinceramente Mucho no lo he notado Ahora, eso sí Volver otra vez a jugar A esta partida Y a este reto Me gusta Me hace ilusión Laura, el stream se me para ¿Quién es Laura? Te veo desde el trabajo Y no me arrepiento de ello Padre mía Por favor Ahora me dice No, es que trabajo en una tienda de televisión Y si te tengo aquí puesta En las 45 pantallas ¿Está embarazada? No, está embarazada Es imposible A ver Amiga ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana La voy a poner a dormir Por cierto Voy a abrir Las normas del reto Por aquí Porque yo no me acuerdo ya Y La voy a liar Porque a mí Yo ya la lío Incluso sabiéndome las normas Imagínate Sin sabérmelas Pues imagínate tú Os voy a pasar ahora El link Para que vosotros Lo podáis ver también Por si yo La voy a cagar Pues que me digáis Error A ver Copiar enlace Os lo dejo por ahí Ahí lo tenéis Además Que si queréis hacer el reto Lo que queráis Lo hacéis Hay mucha gente Ya que lo ha hecho Y que se lo ha pasado Y que todo eso Yo no Yo sé la clara del reto Y yo es que Para hacer retos Y se visitó esto Pues hija Que eres que te diga No Aquí estoy 45 años Mira Pobras ricas 70 capítulos Y ahora Tiene 100.000 simoleones Eh Bueno En fin Desde que salió La última canción Y objetos que no me deja vender En la mesa esa Y a ver si dejaba Esperemos que no te pase Porque me lo doy Uff Sería un fail tremendo ¿Qué haces durmiendo una siesta? ¿Te puedes ir a dormir? ¿Qué pasa? ¿Que ya has durmiado todo? No, duerme, duerme Y rompes tu propia regla Así ¿Cómo que estaba pensando en bebés? Pensaba que estaba embarazada Últimamente me sale mucho No sé si es que hay algún modo Que A ver Yo creo que tengo todos los Bueno Tenía todos los mozos actualizados Hasta la actualización del otro día Ay, ay, ay Que duerme demasiado Entonces No sé si habrá alguno Que se haya Como crasheado un poco La verdad Pero bueno A ver Vejiga Usa el baño ¿Tenemos aquí algo para comer? Ah, pues sí Mira, tenemos verdura Y esas cosas Que Estaba ahí pensando ¿Y si le hacemos una cocina? Que deje ya Esto de lado Y que le hacemos aquí Una cocina Y le podemos poner Que esto lo veo bastante guay Le podemos poner La nevera Le ponemos en el solar Lo del rasgo De que sea Lo de la nevera vacía Que algo con lo que se llama Y bueno Como está algo nuevo Esto no sale el reto Pero creo que es El equivalente A tener una hoguera Y comer pescado Vamos Os lo comento Lo voy a hacer Me recomiendo hacer este reto Me gustan los retos Pero si me estres Hago trucos A ver Es un reto muy complicado Yo Lo he conseguido Pero hay gente que dura Dos horas con el reto Y después Llora un poquito Porque se le pone el sim ¿Qué hacemos la hoguera? ¿La vendemos? Mira, la voy a colocar En el inventario Porque nunca se sabe Y venderla Una hoguera Que se supone Que ha consumido Ella con sus manos Me parece un poco trampa Entonces Mira, mira Mira, mira ¡Ah! ¿Por qué la tengo? Que no la había podido ver ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Por favor! A ver ¿Qué más? Mira ¡Ay! Es del color de la moto Que me quiero comprar Mira, si no me puedo comprar la moto Me he puesto un año Para ahorrar Para comprármela Si no la puedo comprar Me compro una bici Y la pinto este color Ya está No No hay excusa Para ir al mercado Ahora por leche Porque mañana no sé Que voy a desayunar Jeje XD A ver Era esto Esto Ah Y era un árbol ¿No? También Creo que sí Era un árbol Vamos a ver el árbol ¡Ah! El árbol Oye Es precioso el árbol ¿Eh? Mira, mira Con su fuertecita Para los ratoncitos ¡Qué fantasía! Por favor La bici de Miriam Y el dinero ahorrando la bici Yo la dejaría Por si la cocina va mal Y tiene que hacer pescado Pues sí La verdad Venga Vamos a montarle aquí La cocina sin servicios Vamos a poner aquí Rastos Un rajo del solar Que digo Sin servicios Esto Electrodomésticos Sí Vale A ver ¿Qué le podemos poner? Vale La nevera va a ser esta Porque quiero que sea todo Parece un armario El árbol es súper bonito Sí Estos objetos Chicos Los podéis Los podéis conseguir Si compráis Vida en el pueblo Antes del 2 de septiembre Para que lo sepáis Venga Move objects Venga Es hermoso todo Yo puedo dejar de usar la bici Ya ves Qué ilusión Yo la voy a usar Por primera vez Bueno oye Vamos a poner esta aquí Quiero buscar una cocina Ah yo quiero poner esa cocina Y la verdad que se la voy a poner Porque me parece que es la que más pega con la casa que tiene Esta cocina ya para toda la vida Que es carísima Y la nevera ¿Cuánto nos ha costado? 500 Bueno Ahora mismo estamos en un punto en el que no lo podemos permitir Mañana igual ya no A ver cómo ponemos esto Voy a poner El lavabo Creo que lo voy a poner aquí Porque el lavabo es como Entre que es del baño y que es de la cocina Entonces Esto lo voy a poner aquí La cocina Qué cocina más fea Le estimo tanto por favor No pero es que tienen que poder cocinar Vamos a ver Esto es un lío A ver muy moderno ese horno Pero sin servicios igual Sí Sí, sí, sí Sin servicios Muchas gracias por el follow Pamela Bienvenida al stream Es sin servicios Y a ver Sí que se ve moderno Pero este A ver Este me parece como más moderno Quiero decir En la forma en la que está construido Me parece este más moderno que este Este si te monta la fantasía Puede parecer que aquí dentro Le puede meter leña Y que salga el fuego por arriba Que no es así Yo creo que este sería más del tipo Pero es que este Han 600 Y este 600 ¿Cuál creéis que deberíamos poner? ¿De la izquierda o de la derecha? En muchas de los nuevos pueblos Usan de venir al stream Necesitará una chimera Para poder Sí, sí Lo sé A ver cómo tengo que organizar la casa Vida en el pueblo El de vida en el pueblo Naranja de la izquierda La cocina de nuevo pack Es que La izquierda Tal vez por izquierda La de la gallina izquierda Vida Oh La chimera que si no puede cocinar Ya, ya Vida en el pueblo A ver, esta igual tiene algún color bonito ¡Ay, mira esta en rosa! Voy a ponerle Venga, va, sí, sí, sí Vamos a poner una encuesta Porque no nos aclaramos Y así votáis Encuesta nueva Que cocina Le ponemos La de la izquierda Naranja Vamos a poner La de la derecha Vida en el Pueblo Bueno, se ha quedado a medias Bueno, tenéis tres minutos para votar, ¿vale? Ahí tenéis la encuesta Encima del chat Podéis votar con puntos del canal también Si queréis votar más veces Tengo tan buen internet aquí Que te veas el aumento de las gafas Siempre te vean cuando Ostras, ya ves Votad, 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 votad He puesto Que si queríais La de la izquierda A ver Que he puesto Izquierda La naranja, ¿vale? Y he puesto derecha La de vida en el pueblo Que pueblo Significa pueblo La cocina puede ser En la misma habitación Que la cama Yo recuerdo que no Lo que no puede estar Es el baño Cocina sí O sea A ver Si no se hace otra habitación No hay problema Yo especifique el baño Para que la gente No hiciera lo típico De ah, pues hago un cuadrado Pongo la cocina Al lado del baño Pero lo de la cama Tampoco me parece mal Hay apartamentos Que son estudios Que literalmente La cocina está dentro De un armario Y luego Tienes en realidad Una habitación No tienes una casa Tienes una habitación Con un armario Y dentro de un armario Está la cocina Entonces no sé Vamos Que va a ganar por goleada La de vida en el pueblo Ostras, ya te digo, ¿eh? Pues si va a ganar La de vida en el pueblo A ver No me disgusta Me parece más Mucho más antigua Más Rústica Por así decirlo Alguien está votando Que se va a quedar Sin puntos Es que 150 puntos Para la de la derecha Madre mía En los monoambientes Está todo junto Lo único que se para Es el baño Claro, eso es a lo que No me refería ¿Cómo existe para reclamar Los objetos extras Del paz del pueblo? Pues mira Te metes en Twitter Y buscas Creadores Sims Que es una página De Pues de fans Bueno, de fans Sí Es una página Donde hay contenido de Sims Y ahí ellos tienen Que son muy bajos Un tutorial De Cómo reclamarlos Y te lo explican Súper bien Porque Yo lo conseguí En 10 minutos Es que no he tardado más Vamos Pero súper bien explicado Una cosa Te dice Te ponen Hasta lo que tienes que poner Porque está en inglés Entonces tú copias Pegas Y ya Yo he votado mucho Lo admito Y quedan poquitos puntos Igual va a ganar La de vida en el pueblo También podéis votar Con bits Si no tenéis puntos Del canal Podéis votar Con bits Porque yo que sé Igual Yo que sé Aprieta la ruedita De ajustes Y luego aplica Ah, claro El que sí va a comprar La expansión Y ya la tengo Qué guay Qué tal Qué bien Te gusta Cómo la has comprado Yo lo reviso Genial Genial Si estás en el móvil Con los tres puntitos Uy, tengo sed Ah, sí Me he echado agüita Qué rico Hay un claro ganador Yo digo que sí Porque 167 puntos Contra 18 puntos Y quedan Nada Menos de un minuto Pues yo creo que sí Venga, vamos a ir Vamos a ir poniéndola Porque es que ha ganado Claramente Con mi código Ay, qué guay Joder, qué guay Qué ilusión A ver Entonces Tenemos esto Ha ganado Ha ganado La de la derecha De bien al pueblo Andrea17 Contribuido Con 760 puntos Del canal Andrea Te lo debemos Madre mía Bueno, oye Muy guay Ha ganado Claramente Ha ganado ¿Qué es eso que había Al lado de la palmera? Esto es porque Le podemos dar Para fomentar el desarrollo Grande Andrea Me compré La de rumbo A la fama Ya que la vida Del pueblo Es genial Pero también juego En la versión De casi Y ala Claro Ostras Vaya tela Bueno A ver Luego Tenemos que buscar Una cibera A ver Quiero que no sea Demasiado cara Pero Porque yo le pondría Esta Pero es que es carísima Así que le vamos a poner Esta Vamos a hacer Una mezcla de colores Le voy a poner La cibera En este lado La cocina Aquí Y el armario Aquí Bueno Igual deberíamos poner Esto aquí Vamos a ver Espérate Vamos a poner La cama Aquí Y la cocina La ponemos En este lado Que es Le pega más Estar en este lado Tenemos más espacio En la pared Ahora cambio Los colores Entonces la cama La podemos poner Aquí Así Con la mesita De noche Que se la construyó Ella misma Claro que sí Y Mira El fregadero Incluso Nos cava aquí Perfecto Ahora solo hay que Ponerlo bonito Ay Madre mía Venga A ver El azul A ver un color Que quede bien Me apetece que quede bien Con esto de aquí Con el fregadero Porque el fregadero No lo voy a cambiar De color Bueno mira Así en clarito Es que esta cocina No me gusta nada Los colores que trae Yo voy a poner otra Voy a poner No me ha gustado Voy a poner Uh Bueno Por 30 simoleones Creo que prefiero esta A ver 200 295 Que ya hay En mucha diferencia Vamos a ver Esta A ver Un color bonito Venga Bueno Esta Uy Esta A ver Uy Miren Rosita Le puedo poner Rosita Bueno es que va a aparecer Esto en la casa de Cintia En un país multicolor Nací una abeja bajo el sol Es que Verde no me gusta El color marrón Mira blanca Blanca sí Blanca sí Y ponemos esto Pues Así Como lo veis No estoy yo muy acostumbrada A este estilo así Pero bueno Así ya puede cocinar Así No es que es más cara La de cocina campestre es más cara Esta pues bueno Dentro de lo que cabe Tan tan cara no es Vale Entonces ya tenemos eso Para que cocine El baño lo tenemos Súper guay puesto Que no sé por qué hay aquí Un tomate Y una bola de arcilla La verdad No me lo explico No sé si me saca la bola de arcilla Porque aquí hay otra En fin Otra cosa que podríamos ponerle Ahí va a decir Ponerle un armario Pero no No le vamos a poner Un armario todavía Le vamos a poner Un cuenquito A ver si encuentra Un perrito A ver si es cierto Vea esto Vamos a ponerle Este es que no se puede cambiar Desde el de Paraíso oceánico Entonces le vamos a poner Ah no Si esto era aquí Sin servicios Le vamos a poner también De vida sencilla Eso Y le voy a poner Voy a probar a ponerle Zona de cría ¿Qué es esto? Zona apta para perlos Vale Le voy a poner Zona de cría Camada más grande Ah que no Punto de encuentro carino Vale Porque quiero que Quiero probar A ver si aparece Algún perrito Para adoptarlo Porque es que Si no no hay otra forma Entonces bueno Yo le voy a poner Un cuenco Uno que no sea demasiado caro Mira este 25 Tampoco podemos ir Despilfarrando por ahí Vamos a ponerle Este Y la camita La compramos Cuando Cuando venga Porque no sabemos Si va a ser un perro pequeño O un perro grande Y del volcán Se puede quitar del reto No Es verdad No estaba No no Debería estar ¿Dónde está Lo del volcán? Ah porque lo del volcán Ah si Si está Está aquí En desafío del solar Vale 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 Es verdad Me ha asustado Como antes Salía todo junto Basura tenemos aquí Basura tenemos ahí Perfecto Yo diría Que ya está Igual Igual Podríamos ponerle Habrá alguna luz Sin servicios De techo Ay mira Que mono Esto Me encanta Pero esto Es innecesario Está esta De techo De techo No hay mucho Bueno está esto Así con velas Para que pueda iluminarse Bueno Y ya que está Uhhh 800 simoleones Nos queda Pero cuánto ha costado esto Ah no Es que no hemos gastado Un montón de dinero Bueno 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 Vamos a dejar de gastar dinero ya Bueno si esto Lo voy a dejar ahí Madre mía Es que claro No me centro No me centro En que esto es un reto Es que con Cintia Me pasaba lo mismo Se me da fatal esto Bueno Vamos a ir recolectando Todas las frutas Que Elía pueda tener por aquí Hoy vamos a cosechar todo Y todo lo vamos a meter En la nevera Y vamos a ver Si podemos conseguir Algunas Semillas más Para plantar más cosas Ehhh Y no se salen de casa Incluso algunos enfermos Perros Bueno a ver que pasa Estamos en una isla Yo no creo que lleguen muchos perros La verdad Vamos a probarlo Eh Como va con el manito de Makoa Pues Igual que nos quedamos el otro día Como no hemos avanzado Por cierto Hoy A ver Vale Es que hoy no veo cuántos somos Porque se me ha desconfigurado El OPS También un poco Y es como Pues ok No se cuantos somos hoy A mi también se me olvida Que gasto y una cuerda Construyo Oye Me parece fatal Que se queden ahí Las velas en medio Madre mía Si me tengo que alejar Yo hice automáticas Todas las velas Las velas supongo yo Que no gastarán energía Quiero pensar No lo sé El otro día Hace 43 años Vale Gracias chicos A ver Llegaremos hoy A algún tender hype La verdad Que estaría muy guay Porque hoy Hoy Y ayer No fueron mis mejores días De mi vida La verdad Oye Vamos a fomentar el desarrollo Ah mira Cosechar Cosechar todo Claro que sí Fomentar el desarrollo Arrancar planta Lo de arrancar planta Me da un miedo De verdad Me da mucho miedo Vale Y esto también Entonces Vamos a meterlo Todo en la nevera Que no se ponga nada malo Mira Los peces también Ay El pez Ay que me he puesto nerviosa Más opciones Abrir Espera 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 Me estás diciendo Que no puedo meterlo Así Ah vale Vale Que guay Vale Esto es genial Hay peces Ahora que no se pueden meter Porque no son comestibles Me parece genial Porque es que antes Pescabas un pez payaso Y literalmente Te podrías Te podrías hacer El pez payaso En la hoguera Y hombre Un poco cruel Que cruel Es comerse A cualquier cosa Que esté viva Pero me parece Menos cruel Que no te puedas comer A un pez Payaso Por ejemplo Ni a una rana En fin Esas cosas Vale Perfecto Bueno Esto es una cebolla Una geoda Sin pulir Eh Lía Cariño Amiga Vente para adentro Que el otro día Ya se nos murió un sim Por un rayo No queremos No queremos Además ya está Lo de los precios nuevos De las subs Aprovechen Cierto Ahora ya está Lo de No sé si lo sabéis Pero Twitch Ha bajado el precio De las subs En todo Bueno Va ampliando sitios El otro día amplió En Creo que Que dijeron En toda Latinoamérica Yo no sé Eso creo que Escuché Late Así que Aprovechen Muchas gracias por el follow Simple Alex Que estaría muy guay Llegar A los 30 subs De pago Que son Que 30 de vosotros Pagáis un mes A ver si me dan el partner Que eso no va a pasar nunca Igual si el solar es sin servicio Y la nevera también es sin servicio No se pudren las cosas Igual Pone aquí Algo de añadir hielo Incluso sin electricidad Hasta que el hielo se derrita Así que vamos a añadir hielo A ver como lo hace Cuando me llegue la tarjeta Me suscribo Muchas gracias Pero de todas formas Tú eres Tú eres sub No sé si te han regalado o qué Pero pone que eres subs A ver Mira Pero el hielo Se añade por la cara Vale Preparar comida A ver que podemos hacer Con lo que tenemos Una macedonia Está claro Que solo íbamos a poder Hacer una macedonia A ver Si ella se quisiese Hacer Palomitas de grillos Que asco Pero ¿Cómo se hace la harina de grillos? ¿Vosotros habéis hecho alguna vez Harina de grillos? Me he quedado No puedo No puedo Pan de muerto Pastel de miel Me está De mucho asco ¿Está de vida ecológica? Pues a mí no me había salido nunca Ese plato Vamos Me acordaría Acá en México Es normal Como hay grillos Hasta con chile y limón Lo he visto En algún programa Lo he visto Pero lo tenéis en plan Súper normalizado En plan Aquí al menos Tú vas por la calle Y te encuentras un puesto de buñuelos Que los buñuelos son Un postre Un Hecho con harina Frito Y con chocolate Con la salsa Que tú le quieras echar Allí vas por la calle Y te encuentras un puesto De grillos Yo sé que eso Hay sitio donde se hace Es por no ir a México Eso con las cajas Ese tipo Eso con las cajas Eso es tipo Lo de las abejas Pero lo del paz De vida ecológica Sí, sí Sé a lo que prefieres En otras cosas así No, pues No puede Casi comer Y va a tener Pero Ya te digo Es verdad Electricidad No funciona Sin conexión A la red Claro Es que Entre las cosas Que no tiene Y las cosas Que no puede Confinar Ay, Dios Conectar sin servicios ¡Espeto! Requiere un pescado fresco Se ensarta En el palo de madera Vale, esto es como lo de Como lo de la hoguera Mira, se puede hacer Sopa de tomate Estofado de recolector Ay, qué guay Un estofado contundente Y saludable de verduras Frutas, hierbas Y hierbajos Recolectados La cocina a fuego lento Extraer los nutrientes Ay, qué guay Qué guay Esto me gusta Vale, a ver Qué más opciones tenemos Cocinar en grupo Hacer conserva Podemos hacer Conserva de tomate Mira, la conserva de tomate Sí la voy a hacer Porque no sé Cuando nos va a servir Pero seguro Lo que yo no sé Vale Ahí está haciendo la conserva Mi primera conserva Chicos ¿Por qué llueve? Porque llueve Son chapulines Que no son lo mismo Bueno, son bichos Podría pedir ingredientes Para cocinar Yo creo que es un poco trampa Bueno, teniendo en cuenta Que no puede tener móvil Hasta que tenga Como dinero Para comprárselo Existen los espectros Sí, sí, sí Yo me acabo de enterar Yo de verdad Hay cosas que yo acabo De ver hoy Por primera vez Venga La conserva de tomate La voy a poner A que se haga Un estofado de recolector Que esto me ha parecido Súper buena idea Que se haga uno Mira, mira, mira Oh, que te quemas Es que lo ha cerrado No sé si lo sabéis Pero las conservas Para guardarlas Y cerrarlas Como Al vacío Se meten Al baño María Con agua muy caliente Se mete el tarro dentro Y como que se cierra Y lo ha cerrado así Qué guay Me ha hecho mucha ilusión Tres botes Pero no llenan del todo Aquí los buñuelos Son de yuca Anda Ah, bueno, es verdad Puede ser que sí Que los grillos allí O sea, los chapulines Esos que coméis Sean como aquí Comer caracoles Que yo de pequeña Me hinchaba caracoles Me encantaban los caracoles Ahora me da mucho asco No puedo comerme Un caracol Lo siento, no puedo De pequeña Es que llegaba La época de caracoles Y yo feliz Feliz allá Que iba yo a comerme Los caracoles Ahora no Es que me da mucha pena Una vez Me encontré un caracol Por la calle Lo adopté Le puse su lechuga Lo metí en un tupper Del pollo Y se murió Yo pensaba Que estaba invernando Pero se había muerto Desde ahí Ya no como más caracoles En fin Tiene techo Sí, sí Tiene techo Tiene un techo De paja La que está echando agua Es ella Que ha salido a la calle Se ha mojado Y está ahí Con agua Todavía Miren lo que son Crujientes y finos Ostras Qué guay Es por el caracol Pobrecito caracol No me acuerdo Cómo se llamaba Pero vamos Se puede poner ropa seca Pues es que La única ropa que tiene Es lo que hay Uy La feria de Finchwich Ha empezado Me está dando hambre De hablar de cocina Ay No nos aparece Ningún perrito Estoy triste Tendríamos que hacerle Un atuendo ¿No? Ahora ya no Porque se le acaba el dinero Cuando tenga Mil simoleones Le hacemos un atuendo Le descontamos Los mil simoleones Y ya está Pero es que he visto Más mejor Ir poniendo Ir poniendo cosas En la casa ¿De dónde has sacado La leche? Hija mía No puedes hacer Lo que te dé la gana Te voy a dejar Que te la bebas Porque bueno Ya se ha empezado Pero muy mal Un vasito de leche De desayuno Venga A las 3 de la tarde Vale Pues hoy ¿Qué vamos a hacer? Hoy voy a intentar A ver si lo volvemos En el intento Bueno mira Vamos a colocar La NASA Que vaya haciendo Sus cosas Y vamos a intentar Limpiar un poco La isla Para intentar Pues seguir Con el nivel De limpieza Cuando me hicieron 17 mil simoleones Y nuevamente Decidí que hacer El reto Ostras A ver si la cosa No me va a pasar Cofre Claro que sí ¿De qué lo quieres? A nada Voy a ir abriendo Street Loops Street Loops Oye ya mismo Llegamos también Al partner De Street Loops Estoy muy contenta Porque es que así yo Me llevo más dinero De los cofres Que compráis O sea pagáis lo mismo Pero yo me llevo Más porcentajes Eso está de puta madre A ver Cupones Regalar cofres Aquí estamos ¿De qué me has dicho? A ver General Perfecto Listo Calisto Es esa fe de la nevera Está muy bien Para este reto Es como más Me ha ido Espérate que es que He visto un bicho Casa solo vivimos Súpanos y perros Está muy bien Para ese reto Es como más realista Sí Sí, sí A mí me encanta Yo creo que lo voy a utilizar Siempre Amiga 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 El perrito Horchata Se llama Horchata Presentación amistosa Horchata te quiero Muchas veces por el follow Lobito tierno Bienvenida al stream Horchata Te quiero para mí Para siempre Publi Publi Sí, ponemos Publi Venga Avizca Vale, eso es un cofe Vale Pues ahí está puesta la Publi Eh, Lía Perritos Para ya de gritar Que pareces imbécil Venga Lía Corre Corre Elosión Perrito Quiero todos Los quiero todos Es que me han aparecido Todo de repente Yo me lo voy a quedar Todo si lo sabéis Porque es gratis Porque es gratis Cosmo ¿Dónde está Wanda? ¿Dónde está Wanda? Monty Estoy muy contenta Es que yo con los perros Me ilusiono Pero igual que el primer día Dejadme Ana Bajo la 1.95 Es en C De este CERTE Cemen Con un temporizador De dos minutos No te No te veyes No te veyes No te veyes No te veyes Que no se ve Que te lo lege Que te lo lege Perfeber Ven Te quiere frecer Te voy a ofrecer Memestad Te quiere Que le sepes Te quiere Me voy a presentar Eteres A ver Si me ha quedado Eteres ¿Por qué? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? Te quiere Espero que no le quede Ni en rey Ni en perre Me ha hecho perretes ¿Le? ¿Qué más es este? Querete Entre tres partes Perfeber ¿Le? Perfeber E querer E querer Perfele Claro que sé Venga Que le quede Mere que me sepe Mere que Msts Que just Quiere Te des Vene Just Quiere Te des Maches Mese Gracias Este perrete Este perrete Es que este perrete Me encanta Me encanta Te puede Adepter Es que Últimamente No me sé Lo de Adepter ¿Se ve Se ve Tiene Tiene Derme ¿Me Expliques Este? ¿Me Expliques Este? Para que Este Fli Vene Perrete Vene 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 Presente Msts Presente Msts Que Es Perfeber Que Vene Tiene Beches Perretes Que Es Me Pero Es Me Te Ver En Echeche Te Ver En Echeche Que Yo sé Que Te Quiero En Echeche Ala Ya Está Venga Es que Queremos Estos Perlos Yo Los Quiero Todos Mira Ya Me He Ganado Su Amor Y Su Cariño Claro Que Si Vamos A hablar A ver Cosmo Tú Que Problemas Tienes Por Que Me Gruñes Si Yo Quiero Ser Tu Amiga Y Creo Que Después Lo Puedes Adoptar Yo Le ofrezco La Amistad Pero Tú No Te Bebas Los Charcos No Te Bebas Los Charcos Para Ya Hablar Amiga Que No Te Está Entendiendo Que Es Un Perro Se Lo Dijo A Ella Pero Me Lo Estoy Diciendo Yo A mi También Porque Yo Tengo Unas Conversaciones Con Mis Perros Vas Esas De las Que Nunca Con Una persona Yo Lo Digo Jugar Y ¿Tú Qué Quieres De Mi Yo Te Ofrezco Mi Amistad Yo Solamente Quiero Poder Adoptarte Si Y Os Voy a Llegar El Comedero Para Que Me Quedáis Vale Como Va El Tatuaje Bien 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 Tienes Que Tener Más Barrita Verde Para Adoptar Creo Pues Parante Con La Barrita Verde Acariciar Yo Los Acaricio A Todos Porque Los Quiero Todos Oye Venga Ofrecer Amistad Venga Me salen En algunas Interacciones Como si Los perros Ya fuesen Míos Porque Con este Me sale Lo de Dejar Salir Que Me ha salido Antes Y como No son Míos Pero Para Mí En fin Le adaptar Perritos Creo que Se te Bugueo Si Totalmente Porque No me Deja En La Serie De De Las Colecciones Me pasa Lo Mismo Si A ver Si le doy Con shift Añadir a familia Bueno Si vemos Que no funciona Le doy Con el Con los trucos Mira Que super boni Ay Que se me ha ido Un perro Que se me ha ido Un perro Que se me ha ido Un perro Que no está Acaban de hacerse Amigas A ver Adoptar Es verdad Chicos Monty Monty Aquí Estás Aquí Monty Muy bien Ay A ver Venga Monty Monty Vuelve Con tus Hermanos Porque se Van a Ir Venga Monty Ven Monty Ven A casa Monty Pero te salen En relaciones No Si Si Es verdad Por chata Es que queremos Todos queremos A chata Por favor Mira 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 Vale Ofrecer amistad Yo con este perro A tope Después voy a por Monty Cosmo Vamos a jugar Cosmo Vamos a jugar Cosmo Tenemos que conseguir A una perra Que se llama Wanda Monty Val Si si Totalmente Cada vez que lo digo Me acuerdo Ay Pero si es como Dobby No puedo adoptar A otros perros Que aparezcan Por favor Miriam Para allá No te vayas Monty Vuelve Se va Que se va Monty No puedo adoptar A otros perros Que venga Por favor Cosmo Estás saldando Mucho de Servia Amigo Monty Se va a ir Monty Se va a ir Monty Monty Por favor Eh Cosmo A donde vas Tu no te vas a ir Cosmo Cosmo Monty Cosmo Y Monty A donde vais Me estoy poniendo nerviosa Donde Monty 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 Ay Monty Monty ha vuelto Monty ha vuelto Ay Menos mal Monty ha vuelto Uff Cosmo Tío Colabora Es que Cosmo No colabora Que yo te quiero adoptar Ale Venga Ya está aquí Venga Venga Mis perros salvajes Claro que sí Ay Al final le cae un rayo Es que Monty Puede parar Monty Monty Quiero ser libre Monty ha dicho Eh Comida y cariño Sí Pero yo me largo Monty Nos está haciendo sufrir Monty ¿Por qué juegas Con nuestros sentimientos? Monty 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 Tío Te has pasado ¿Tú has visto el pez que hay ahí? Monty No vuelve Que este se va también Que no me ha dado tiempo A encarillarme contigo Mi cocho Oye Oye Cosmo 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 Que te estoy viendo El caminito Que estás cogiendo Cosmo Cosmo Gracias Te estoy viendo El caminito Eh No me gusta El caminito Eh Que estás cogiendo Cosmo Cuando consiga adoptar Cosmo Voy a quitarlo De que aparezcan perros Porque me veo aquí Con el 100 perros Y no se puede Venga Eh Elogiar Ofrecer amistad Por favor Que se va a ir Es que Ya solucionaste Con el 5,7 Lo de los Sips Que no usan Puedan casarse Ni hijos En la partida El Nochuberry Lo hicimos Pero en esta Creo que no Ya no lo puedes adoptar Porque ya no lo salgo Sin hogar Que sí Que me tengo Que me tengo Que hacer su amiga Es solamente ¿Qué le pasa? Venga Oye Cosmo Tío Venga Vamos a hacer amigos Conocer mejor Conocer mejor Claro que sí Yo te tranquilito Tú te tranquilizas Y nos conocemos mejor Y así Nos hacemos amigos Cosmo Vamos a colaborar los dos Porque yo solamente Te quiero dar Una vida mejor ¿Vale Cosmo? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te parece correcto? Mira Claro que sí Agresivo Cazador Este perro Lo tiene todo Me lo voy a llevar A Villagallina De la Bolsona A ver si le da Super sentido A la señora Juloprieto El hombre Pobrecita Yo me nervioso Que cuando se iba a morir Lea Oye Dar bocado Pero dale el bocado ¿Ya? ¿Qué? No es un perrito bueno Vamos Cosmo Te estás haciendo De rogar Cosmo Y me voy a mirar encima Cosmo Venga Cosmo A ver Vas a ser mi amigo Ahora ¿Ahora me quieres? ¿Te caigo bien? Sí Creo que eso es un sí Ahora creo que sí Amistosa Ay Ay que no me sale Cosmo 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 No te vayas Cosmo Lía Te vas a mirar Pero todo Todo sea Por Cosmo Que no le podemos adoptar Ay Bizcocho Monty Monty Se ha traído un amiguito Abrazar Vamos a abrazar a Cosmo Monty Se ha traído un amiguito Monty Se está partiendo ahí Rumores de que aquí Adoptan perros Y claro Se ha traído a Cliveland A todos los perros Ay Leia Qué mono Oye Pero no le puedo adoptar Es que Ahora que lo dices En mi sim De Nocho Verde Se ha hecho amiga De la señora Culo Prieto La sim De que tenemos En la partida de vida Del pueblo Yo creo que Que su amiga ya Vaya Oye Cosmo Por favor Cosmo Que yo te quiero Dar una buena vida Que vamos a ser mejores Amigos Que te estoy haciendo Más caso Que a mi perro Por favor Cosmo Colabora Cosmo Mira Bizcocho Bizcocho Se ha tumbado ahí Oye tú Cliveland Te haces ladrando No me vas a dejar dormir Es que Verás tú La estoy liando Me estoy engañando A todos los perros Por eso no puedo Poner yo este rasgo No puedo No puedo No puedo No puedo Es que no puedo Nos vamos a quedar Con Cosmo Y con Y con ¿Cómo se llamaba? Horchata Porque si no No se puede No se puede Le voy a dejar que haga Pi Le voy a dejar que haga Pi En fin Cosmo Te estoy viendo Que te vas a ir Cosmo Por favor Bueno mira Cosmo Si tú te quieres ir Vete Pero vuelve Yo solo te pido eso No es que no me deja Le voy a dejar que se vaya A ver si cuando vuelva Se ha como Reseteado Y ya está Y voy a quitar Lo del rasgo del solar Cuando vuelva Porque es que no quiero Perder a Cosmo Yo con Cosmo ya Cosmo y yo Tenemos ya una relación Eh así Oye Y tú estás muy sucio Eh Vamos a ver Te voy a dar un bocado Me estoy dejando aquí Los simoleones En darle chuchos A los perros Y luego cuando le Tenga más dinero Pues ahí adoptas Otro perro Que no con dos Dos Yo quiero dos Tranquilizaros Chata A ver Chata ¿Qué te pasa? Me cabe hacer turnos Necesitidades ¿Vale? Cosmo Venga Vamos a hablar Te voy a elogiar Ay Cosmo Es que se me ha quedado Cosmo en la cabeza Horchata ¿Vale? Y después Eh Yo que sé Animar a padearse Animar a padearse Con Monty Es que Monty Tenemos que Tenemos que adoptar a Monty ¿Qué es esto? Tenemos que adoptar a Monty Pero Cosmo O sea Eh Horchata Horchata Sembra Y Monty Monty Mira Una pieza Una pieza de mejora Que me la he encontrado En Horchata Venga Monty Te vamos a adoptar Madre mía Todos aquí Oye Oye Que se viene el amor Mira Ay Que van a salir Los perritos Muy monos Ay Mira ¿Quieres tener 100 perritos Conmigo? ¿Vais a padearos? Ay 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 ¿Qué hacéis? Nos peleéis Hay que darse cariñitos ¿Vale? Y amorcito Por favor No pelearse Eh Acariciar Oye Es decir Eh Lía Ya me lío Creo que se puede hacer Una en la mesa ¿No? Eh Espérate Que se aparean Todo el mundo estresado Porque tengo aquí Eh Un lío Votado con los perros Todo el mundo estresado Oye Vamos a verles a Monty Monty Te quiero Te quiero adoptar Cosmo Cosmo me ha dicho Que me quiere Pero que no le gusta Eso de la vida en hogar Le busco otro perro Es así Cosmo no ha querido ¿Qué hacemos? No ha querido No ha querido A ver si con Monty Es más fácil Yo quiero que tengan perritos Ya está ¿No pensaste Hacer el noche verde en esa? Sí Sí que lo he pensado Pero como ya lo tenía empezado Siempre os digo Tengo que mirarlo y tal Pero es que Siempre se me olvidan Nunca me acuerdo de mirarlo Para ver si puedo Organizarlo Y empezar el suyo Yo creo que voy a acabar El noche verde ya como sea Y para la siguiente vez que lo haga En plan Cuando acabe este Un año después Pues ya ahí hago el de Nessa Porque si no ¡Otro perrito! Monty Es que Monty Y horchata Voy a querer siempre A Cosmo muchísimo Pero no ha querido ser mi perro Bueno Y ya que estamos Bueno ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana Nada Ahora necesitamos que Lía duerma Porque si no La vamos a liar aquí Se nos va a descontrar esto Y mañana toca Mercadillo Mañana toca Mercadillo Que es más importante Venga Lía A dormir Se ha dicho Corre Me va a quitar el rasgo Me ha vuelto Cosmo Es que yo a Cosmo le quiero ¿Vale? Adoptar Ha vuelto Cosmo ha vuelto Decirme Que se lo ha pensado mejor Y que quiere estar En esta familia Sí Sí quiero Cosmo Sí quiero Es que con Cosmo Ha sido romance Ya está Ya no adopto más Ya no Ya no adopto más Cosmo y ya está Ya quito el reto El rasgo Ya La verdad lo prometo Lo prometo Ya está Quitamos el rasgo ¡Ay! ¡Qué patito! Lo quito Lo quito Tenemos perritos Yo solamente quería uno Pero es que ha pasado una cosa A ver Ha pasado una cosa Nos hemos enamorado de Cosmo Y luego Horchata y Monti Tenían un romance Lo que no puede ser Es que ella la coja Y se pare El amor que tenían Horchata y Monti ¡Ay! ¿Tú quién eres Bizcocho? ¿Por qué traes un abriguito? ¡Ay! Bizcocho Bizcocho ¿Por qué has llegado tan tarde Bizcocho? Que yo te quería adoptar ¿Por qué vienes y te vas? Bizcocho ¡Ay! Bizcocho Bueno Bizcocho ya fue Menos mal que se ha ido Si no yo los adopto a todos Y no tengo bañera Vamos a fabricar una bañera Están de espejo ¡Ostras! Nada, nada Lía Duerme Duerme Porque se viene A hacer el mercadillo Y le tengo que comprar un sofá Cosmo Me lo está pidiendo Venga Lía Suficiente dormidía Dormir ¿Qué iba a decir? Bueno Hay una bañera en la mesa de carpintería Pero no me dejaba hacerla Lía Desayuna Macedonia Venga Que tienes ahí Para hacerte una macedonia Vamos a hacer una cosa Lía Hoy Te vas a Bueno, te vas a dar una ducha también Lía Lía Colabora Que tenemos muchas cosas que hacer Con tres perros Por favor Luche Venga Venga Que se nos va de las manos Ya casi es el cumple de Lía Has tenido un mensaje de eso Una Una mofeta rociada Monty Es que Es que Es que Todos los perros sucios Normal que hay comida para todos No me sale Donde sale mensaje A ver Cuando es el cumple En dos días Para el siguiente stream ¿Le compramos gallinas? ¿Le compramos gallinas? No puedo montar Otra granja Miriam Para No te puedes montar Otra granja Que vas a dedicar Toda la serie del canal A tres de granjas Para ya Es que tengo un problema Con las granjas No tengo ¿Vale? Madre mía O sea Se cumple de Lía Sí, sí Gallinas Demasiados animales Sí, sí No puedo montar una granja Madre mía Es que la vaca Me parece Menos real ¿Sabes? O sea Yo Si estuviese pedido en una isla No me compraría una vaca Pero igual un par de gallinas Y un gallo Para que me ponga huevos Todas las mañanas Y yo hacerme unos huevos Pues sí Pero no sé, chicos Igual me estoy viniendo Ya de una manera increíble Bueno Vamos a poner aquí El pescado ya no se puede vender ¿No? A ver Ver inventario Si es que tenemos aquí Todavía muchas cosas Eh Es que Voy a vender Los trozos de arcilla Que no se van a ir Creo los otros Vamos a vender Todos los cristales Todos estos A venderlos Y Vamos a Exponer objetos Muchas gracias por el follow Jenny Bienvenida al stream Vale Vamos a poner los objetos Eh Y vamos a hacernos cargo Encima Ahí está Coqueta Oh Todos los cristales del mundo Venga Exponer objetos Comenzar rastrillo Ahí vamos Venga Pasen y vean Mi mercadillo Que tengo que alimentar A tres perros Así De repente Pasen amigos Pasen y vean Bragas a un euro A un euro Señores Oye Marcar precios 300% Perfecto Hombre Vamos a estar aquí haciendo El no ganar dinero Pero no Aquí se gana Vamos amigo Uy Ella enamorándose de todo el mundo Es que si es Muéveles el plato de comida Voy Ahora voy A ver Lo puedo hacer sin ella ¿No? Bueno hija Tú a vender Madre mía Como vienen esto Venga Os pongo aquí el plato Que podéis comer todos Vamos Pasen y vean Compre Oye Lía Que no charles Que Venga Vende Lía No charles Y vende Está tu novia Y hazte la empresaria Lía Verá que nos ha comprado algo Te queremos todos Dale Oye ¿Dónde vais los demás payasos? Mente de tiburón Hombre Se han ido ¿Eh? Así Sin comprar Han venido a mirar Y se han largado Es que Vamos Amigas Que lo tengo todo barato Lo tiro por la ventana Todo Vamos Venga Todo barato Amiga No va bien Hace igual A ir y a disfrutar De los rayos ¿Qué dice? ¿Me estáis comprando? Mira Cosmo Cosmo No espantes a la clientela Cosmo Cosmo Que me va a comprar Ya se ha ido Cosmo La has asustado Hijo Venga Lía Es que mal vender tienes Y la gente aquí Haciéndose de oro Está embarazada Está embarazada Pues mira Que bien tú Está embarazada Tiene barriquilla De estar embarazada Venga Cosmo Que tengo que vender Es que alguien Tiene que pagar Tiene que pagar Muestra comida Cosmo Venga No te vais Payaso Hombre Hombre Vamos chicos Que lo tengo todo Muy barato Uh Al 300% Solamente Venga Que me lo quitan De las manos Venga hija Comprame cosas Nadie me va a comprar El pescado Que está ahí muerto Presentación de venta Es que antes lo hacía Y nadie me compraba Por eso no la hago ahora A como la mordí una ardilla Ay mi Cosmo Eh Alardear de una casa Muy pequeña Hacer presentación de venta Vamos a probar Venga Venga Mako Que yo sé que tú Lo quieres comprar todo Que sé que te gustan Los pececillos ¿Ves? No No Vamos chicos Cómprenme Cómprenme Nadie compra Esto es muy triste Cosmo ¿Dónde estás? No te habrás puesto mal Que no tenemos dinero ¿No? Oye Vosotros habéis venido De verdad A no comprar Hacer presentación Hablar de nudes Me han comprado Algo de estos dos Aquí Eh Menos mal ¿Dónde está la señora Culoprieto? Te lo digo Eh Oye Es que se van Que se van Pues a ti te hace La presentación de venta Nada Que no me compran Muchas gracias Jenny Qué ilusión Por lo que me has dicho Qué mona Creo que para que compren Tienes que hacer Que no, que no Que se enfadan Y se van Hacerse cargo Eh Lía No te escaques Ahora después Cuidamos de los perros Pero alguien tendrá Que traer el dinero A casa ¿No? Bueno, 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 bueno Bueno ¿Pero qué es esto? Seguro que el hijo Es de Makua Seguro que el hijo Es de Makua Vamos a ver un momento Porque es que esto ya Me ha dejado Está embarazada De una niña Eh No se puede ver ¿Te quieren? Bueno, vale Pues ya está Está en amor No sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero creo que el bebé Que trae Es de Makua No tengo dudas Se fue a dormir Lía ya es experta En relaciones de comercio Muy experta no es La verdad Encima viene todo el mundo triste Es que no vienen Con intención de comprar Vienen con intención De pasar el rato Venga, chicos Comprad Mira tú Que vienes aquí Y vos sonríes Te voy a hacer una presentación De venta Ya verás cómo me compras Vamos, chicos Mira, tengo Unos muñecos Que te vas A caer Para atrás De culo No le hago una presentación A la embarazada Porque se va a caer de culo También Mira que los cristales Que tengo Que me los quitan De la mano Nada, no quieren No quieren No quieren Es de Taco el bebé Si lo hice Si lo hice El de El de Chico de la Sente Ah Pues no lo he visto Deberías en mercadillo Y darme a comprar No, hijo El mercadillo lo tengo yo Bienvenidos a todos los riders ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? Nosotros intentando No hacer un 100 baby perros No, un 100 perros challenge Lo estamos intentando Y de paso Estamos intentando Salir de la pobreza Venir en un mercadillo Pero nadie los quiere comprar Porque Es fe en el chat Mira Monty Oliendo como un cerdo Bueno, es que tiene hasta bichos No me lo creo Tiene hasta bichos Como las plantas Lía, por favor Ay, comenzar atrás Tío, se ha acabado Bueno Ha ganado bastante dinero Sí, pero es que eso se nos va En un santiamen Tenemos Todo el domingo Para hacer rastrillos Yo de aquí no me voy Es que además Tenemos que Que hacer la bañera Y la bañera Construir la cuesta Mucho dinero Oye, tía ¿De qué vas? La pija esta Que me compres Que tú tienes dinero Y puedes dejar de hablar Con Macua Es que no estás No estás en lo que necesitas Lía, por favor Lía, mírame Vende cosas Que tienes Tres perros A los que alimentar Ponte a trabajar Lía Te voy a ahogar Y te voy a dejar Que te coma un tiburón Presentación De venta Lía Por favor Venga ¿Te apetece Comprarme un cristalito? Para que me lo quitan De las manos Te trae la buena suerte Niña Corre Cómpralo Que Que Dejame un momento Por favor Cosmo Cosmo Que no colaboraste ¿Macoa? Liado con media isla El cuñado de Lía Aquí Delante De todo el mundo Liándose con todo el mundo Me cago Me cago Macua, vete ya, hijo Normal que no me compre a nadie Si es que te ven Y dicen Por ahí va el payaso Que está con otra Bueno Bueno, bueno Que estés haciendo una foto Y todo Y estas dos Perdona En esta isla Pasan cosas En esta isla Pasan cosas A ver Lía No te veo vender Eh Venga Claro Estos ya estando Aquí tienen un triángulo Vamos Es que aquí tienen Un octaedro Montada Aquí tienen un triángulo Tienen un octaedro Decaedro No sé Algo de eso Madre mía Señor Jesucristo Como hemos acabado Madre mía Por Dios Oye Venga Me vais a vender Es que necesito dinero Vosotros Que viene la mujer Que viene la mujer De Macua Ay Mira, mira, mira Se ha picado Se ha picado Se ha picado Mira, mira, mira Oh Que se Que se Que se Está Está encajándose En todo ella Y tú te vas a ir Si no me compras Te vas Esta tía está Súper gabarrea Normal Normal Deberíamos contarle Ay Que me ha comprado Ya no te Si te lo voy a contar No Te vas Vale Venga Oye Tíos Que vosotros Me estéis aquí Haciendo El ocupar el sitio Y no compráis nada Eh Que viene Que viene Le voy a dar un beso Le voy a dar un beso Ay Es verdad Que el otro día No podía No podía Darle un beso Ostras Ya me acuerdo De lo que pasó Es que hace tanto tiempo Lía Todavía es adolescente Y este ya ha crecido Ya es joven adulto Y no podríamos Estar liados con él Porque él ya creció A juventud Y él ya sigue siendo adolescente Entonces es verdad Que tenía que crecer Tenía que crecer Para poder Me estimeando ¿Va cuál mujeriego? Bueno chicos Venga Compradme todo ya Por favor En dos días Te meto La lengua Hasta el hígado Ya te lo digo Venga Espérame dos días Como te vea liándote Con la guarra esta Que va asociando la isla Eh Conozco delfines Eh No quiero decirte cosas Pero conozco a delfines Que conocen a tiburones Y aquí pueden pasar cosas Así que verás Tú le debo Bien quieras Pero con gente guarra No eh Que me da mucho asco Bueno Exponer objetos Elía Por favor Vale Elía Ya no te preocupes Le hago una foto Para cuando ensucie la isla Que la puedas denunciar Elía Deja de ser poqueta Que no Para Si se quiere drama Mientras Se lo drama A mí que el drama Es una cosa Que me encanta Que está activo El plan de acción Amor libre Pues no tengo ni idea ¿Cómo se ve eso? ¿Qué hace esta? Quitándome Quitándome la ancilla No Y se lo querrá llevar A su casa Y todo Oye Este mercadillo Bien no está saliendo Ah que se ha acabado Lía Venga Vamos a por los cinco Pensibulones Si que lo gastamos Si que lo gastamos Venga Que tengo que comprar La bañera ¿Os podéis ir? Debería irme ya Gracias No Si es que encima Va a entrar a juzgarme La casa Esta es Vamos Esta chica Que viene aquí A juzgarme la casa Es la versión Que tienen los padres O bueno Las madres De las visitas Que se piensan Que llegan a tu casa Abre la puerta A hacer así En plan Por el mueble De un polvo Denunciada Que persona Más mala eres Pues esta es ella Esa versión De esa gente En fin En el buzón Puedo ver los planes Mira otra Que me ha comprado Tú eres la mejor De toda la isla Que lo sepas No te mereces Makua no te merece Así no tenemos buzón Así sí tenemos buzón Lo tenemos por aquí Eh A ver Votar Por planes de acción Ah pero que me va a dejar El puesto Bueno venga Rapidito Lía Ah pues sí Esa es la voz libre Era mucho más feliz Sin saberlo Sinceramente Me gustaba más pensar Que era Lía O sea Que era Makua El bujeriego Yo he puesto eso ahí Porque donde estaba No podían comer Por eso lo he puesto ahí Que se ha hecho ahora Si está Bueno venga Vale Vamos a dejar ya El rastrillo por hoy Vamos a cancelarlo Ya son las 3 de la tarde Ha trabajado durante Toda la mañana Así que ya está Eh Venga Lía Lo que no puedes hacer ahora Es ponerte a dormir Porque Tía que haces Yuzkoa voy a tu casa Amiga Voy a usar el baño Eh Y la voy a poner aquí A que hago una casa Fabricar mueble No me he dejado Y digo que lavar a mis perros Que son muy cerdos Vienen de la calle Y no están educados Vale Este perro Está ya Mosquiteado En plan Tiene mosquitos Vale Está mosqueado Tiene moscas En fin Estoy disfrutando Un montón Que guay Me alegro mucho Venga Lía Tía Encima de ti es que llenas El comedero otra vez Que comen mucho Que se nos van a ir Eh Venga Lía Llénales el comedero Lía ¿Puedes parar ya? Venga Lía Quitas el comedero Es que Es que estoy ya Que me cago en todo No me deja Necesita diversión Necesita diversión Pues friega esto Más divertido que friegar Al menos tiene fregada Fregona La rubia esa Está casada con la tía de Macoa Le estaba besando en el cuello Yo también era más feliz Pensando que Macoa Era un picaflora Si se crea Madra Ya Ya te digo A ver Eh Amigo Perrito Mira Te voy a acariciar ¿Vale? Te voy a acariciar Te voy a coger Vamos a Abrazarnos Y si me divierte O sea Si conseguimos que Lía Se divierta un poco Te hace una bañera Horchata Mira Es que va soltando Pisco En plan Bueno En fin Venga va Algo conseguiremos Lía Eja Tardas más Venga Tú también ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Monti Regalitos Que me han tenido Mis perritos Vamos a meterlos aquí Oye Juega con el perro Es que no sé Mira ¿Por qué no jugáis? A ver Darle un baño rápido Si necesita una bañera Claro Necesita hacer sus necesidades Pues claro que sí Horchata Haberme lo dicho antes Venga A todos Y yo mientras voy a ir Abriendo los regalos Ole mi perrito Claro que sí Cochita Cochita chiquita Ponle que duerman un poco Y deja Eso no necesita ni cómoda Ya Ya lo sé Ya Ahora huele mal Ahora que dice Que se va a la ducha Bueno venga A ver si se siente un poco mejor Pero sí Necesita dormir también Es que Ha abrazado Al perro sucio Mugriento Y se ha suciado Yo también Pues nada Eja A dormir Ya es que Creo que la voy a dejar Durmiendo hasta mañana A ver que tal Mira madre mía Cosmo Que ya parece que es negro Vale Se ha despertado Venga Yo creo que podemos Fabricar mueble Es que no me deja todavía Necesitamos subizabilidad Ay Vamos a ver Esto está complicándose Complicándose Bienestar Baile Destreza manual Buah chaval Como no le queda acosar Como no le queda acosar Escultura de coquetillo De conejito De caballo De cuchillo Eso es grande Escultura de eso es grande A ver si eso Te gusta Madre mía Que mal vamos ¿Tú quién eres? Salim ¿Por qué vienes a mi casa A coger mi artilla? Pero cuéntate Que viene ese señor A mi casa Hasta flapanda No eres muy buena Cuidando de mascotas Creo que Debes ganar más dinero No te voy a decir yo Que no amigo No te voy a negar Lo innegable Es que tengo tres perros Se me han ido las manos Se me han ido las manos La verdad Pero bueno Lo que necesitamos Es una bañera De verdad Yo creo que con eso Ya solucionamos muchas cosas Pero es que ella No es que yo sea mala Pues de las mascotas Es que ella Tampoco colabora Este señor En mi casa Mira me tienes Hasta el coño Ya liada De verdad Continúa Continúa Le atufo a la mosfeta Porque tiene el arbusto Es verdad Pues quitamos el arbusto ¿Eh? ¿Qué es esto? Se han peleado Vamos a quitar el arbusto Y lo vendemos Total Cuarenta Simoleones Tampoco Venga ¿Qué le pasa? Ganas de viajar Por el cielo de vida Viajero Hombre Como que estás naufragada ¿Qué más quieres viajar? En fin Mira las noticias ¿Qué? A Monty la ha mordido una ardilla Sí lo sé La han mordido ya varias Ha dado sus frutos Mira el inventario Pero si lo que tenemos aquí Es una mierda Esto es una escultura de oso Tía Te has pasado A ver Vamos a animar Mira Animar Los perros se me van a escapar Es que Lía cuida muy mal De sus perros ¿Dónde están los perros? Ah Bebiendo del váter Muy bien Perfecto Mira Les voy a comprar una bañera Es que ya no sé qué hacer Es que lo suyo es que Lía Pudiera hacer La bañera Pero como no puede Pues ya la compramos nosotros Total Hemos ganado mucho dinero ¿No? Pues ya está Pero tiene que ser Una rústica En plan ¡Uh! Qué cara Pero si no van a pensar Que cosas raras Muchas gracias por el follow Malenchuis Malenchuis Me voy a dar el stream Es que no puedo comprar Estas bañeras Que es que no son nada rústicas En plan Que parezcan No puedo No puedo Lo siento No puedo permitirme Esas bañeras Tienen que construirla Ella Ella Venga Muchas gracias por el follow Wordiona Bienvenida al stream Lía Arrepintiéndose Entre dos Unos De haber tenido perros La del monte Como Levi No Esa es muy mona Esa es muy de diseño Tío Pero En la arena Que me dejas el charco Cerdo Monty En fin Que te pasa Cosmo Necesitas hacer pipi Pues claro que si Vamos a hacer pipi Una mañana Que no Que no puedo Que no puedo Que no puedo Que no tengo la habilidad Todavía El nivel de habilidad suficiente Venga Pero salí ya todo de aquí Ay Lía no puede Lía está estresada ya Mira Tenemos un juguete Para los perros Vamos a dejárselo aquí A ver si juegan Mira Vamos a dejárselo aquí Para que jueguen Que guay Buah chaval Es que Lía No puede dormir así Y es que las luces Estas están Encendidas Y no sé por qué Ah por los perros Madre mía Toda la leche en vela Que tiene nivel Para construir Que claro Y la bañera Que no Como oxidada La vida ecológica La vida ecológica No está como oxidada Esta está como si da Pero si esta bañera Es preciosa O sea Esta bañera Te puede costar 5000 euros Por favor Que va Es que incluso Esta es demasiado bonita Que va La tiene que construir ella Que no podemos Permitirnos otra cosa Fua Es que está aburrida Date una ducha Madre mía Como Qué manera De complicarnos La vida Teníamos No teníamos Ninguna necesidad De hacer que Lía Tuviese Tres perros Si es que me lo habéis dicho Y yo Pues toma Pues toma Lía Que te metas en la ducha Ya te he dicho Lía Gracias Y tú puedes dejar De comer basura Que tienes comida ahí Es que Es que no entiendo A subir de nivel Claro Si es lo que tengo que hacer Pero no puedo Porque Se aburre Y está incómoda Todo el rato Porque está sucia Y tiene hambre Y entre eso Y tal Tenemos que hacerle caso A los perros Que me encanta Complicarme la vida La bañera De StrangerVille Sería una opción Pero es cara Es muy cara No me voy a gastar Mil y pico Simoleones Ay Perdón Que no lo había visto Venga Treta segundillos Mira el espeto Es que es literalmente Un espeto Con el limón Y todo ¿Eh? Ala La rapa Bueno, bueno Perfecto Los perros Viendo que está peor En el hogar Que si no Que sí Que es verdad Por Dios Que desgracia Tenemos De verdad Perro Tío No me vas de ahí Monty Lía Tengo que comprar Otro comedero Esperarse Mira Voy a hacer una cosa Voy a comprar Este comedero Este comedero Y es más fácil ¿Vale? Me he gastado una pasta Sí Pero es mejor llenarlo Una vez Y que ellos se sirvan solos A que estar todo el rato Cinco simoleones Cinco simoleones Cinco simoleones No, estos son las palmeras Que se Como que se resetean ¿Cómo? ¡Ah! Que se ha ido No, que se me ha ido A la escuela No me he dado cuenta Vaya El tipo dedicado A la carpintería Ha dado sus frutos Bueno, mira Al menos ahora Ha salido bien Madre mía Madre mía Ha vuelto de casa Con los proyectos escolares ¿Pero qué dices? Venga Llenar Y llenar Es que está Muy tensa Yo estoy Yo sí que estoy tensa Y no me quejo ¿Pago tu perro? Acaríciale ¿Vale? Te está dando cariñitos ¿Vale? Así que la acaricias Y le da sabor A tu perro Vamos Horchata Gracias por estar aquí Te quiero ¿Vale? Eres muy importante Para mí Mira Es más Vamos a Dar pelota A Horchata Horchata Estoy trabajando duro Para comprarte una bañera Ahora mismo Es mi prioridad Por favor Solamente Necesito tiempo Y estar animada Todo parece un poco sucio Tía Vives en una casa En la playa Con tres perros sucios Que duermen en el baño Después de comerse El agua del váter ¿Cómo no vas a estar En un ambiente sucio? Claro que sí Claro que sí Es un ambiente sucio Pero ¿Por qué andas así? Es que está harta de vivir Es que está harta de vivir Mírala Que cara de asco Hacer una foto Porque esto es Miniatura total Es que Es que mírala Es Miniatura Total No puedes más Con la vida Ella Coja al perro Y venga a oler mal Pobrecita Adoro foto Porque lleva al perro En brazos Porque es tonta Ve que el perro Está asqueroso Y no le deja Vivir libre Lo coge Para ensuciarse Ella también Mírala La tiene Por las Por las Mierdas Y la ducha Que echa agua fría Y ella que no piensa más Es que no le da para pensar más Como a mí El reto Ya había tenido su dificultad Hasta que haya decidido Adoptar tres perros Totalmente Si es que quien no tiene reto Es porque no tiene Necesitamos Que crezca Que deje de ser adolescente Que deje de tener estas crisis Porque De verdad No puedo más Con Lía Viendo que todo va muy tranquilo Adoptemos tres perros Dice ¿Cuánto tiempo lleva este reto? Pues yo creo que No lo sé Yo creo que Llevaremos como Seis O cinco capítulos O así más o menos Hoy llevamos Solamente una hora y cuarto Más o menos Con el reto Seis capítulos con este ¿No? Sí más o menos Y cada capítulo Como de una hora O así Lía Me tienes hasta el coño Amiga Que te vayas Allá A ponerte bien Que tienes que hacer Una puta ballera Es que No me deja No me deja Le voy a comprar un libro Pero ¿Qué pasa si tengo que comprar Una librería? Esto es solamente un estante ¿Cuánto cuesta? Mira Le puedo comprar unos libros Le puedo comprar unos libros Baratos Mira Diezimo leones Pongo a dar los putos libros ¿Dónde le pongo los libros? Mira Se lo pongo en el suelo No es que se lo va a comer Los perros Le pongo la luz Mira No sé Creo que no va a poder cocinar Pero bueno A ver Comprar libros De habilidad Actuación Cocina Destreza manual Yo creo que con que compremos el topo 2 Vamos bien Porque si no va a poder utilizar la mesa Al menos Al menos Que consiga hacer algo Vale Gracias por tu pedido No sé qué Venga A abrir Venga A leer Está que se tira de los pelos Del estrés Es que no me deja No me deja no colaborar Venga A leer Vamos a estar aquí Haciendo el tonto Todo el día Lía De verdad Es que Definitivamente No podría hacer el reto Venga Que no es tan difícil Solamente no adoptéis a tres perros Un perro por ahí Y los están los demás En el baño Seguro Es que no sé por qué se meten en el baño Mira este Se está meando Le va a mandar a cazar Seguro que le hace mucha ilusión Se le manda a cazar Vamos Cosmo A cazar Vamos Venga Que sé que quieres Ay De verdad De verdad Pekachapi boy Muchas gracias No sé Qué clase de animal Se va a acercar a mí Con este peste Me van a oler Desde Todo el mundo Pero bueno Yo me voy Mesas y sillas Pa' comer Lía Siga leyendo el libro Que necesitamos desbloquear La bañera Venga Siga leyendo No, no, no No, no, no Lo bueno de la librería Es que ahora podemos subir La diversión de esta forma Aprendecha que está coqueta A ser de muebles Y ganabilidad Bueno Lo del libro al menos Se hace leer Lía Es que Lía Me tiene Uf No voy a decir hasta Donde me tiene Porque soy muy pesado Tiene un poco de sueño Pero se hace la mañana Yo te entiendo No descansas Es normal Mira el pestazo Que hay aquí Esto está lleno de polvo El baño Es lo más Antihigiénico Que he visto En mi vida Se nos ha ido De las manos Este reto Las facturas Bueno, mira Las facturas 150 simoleones Tampoco me parece exagerado Venga Lía ¿No puedes leer más el libro? ¿O qué te pasa? Vamos a apagar las facturas Que nos echan de nuestra Choja En los gustos Tendrá que no le gusta La destreza manual Por eso no quiere Algo de eso me suena No Lo tuvo en su día Porque cuando le salió Le di a que sí Que tuviese como tirria Pero se lo quitamos Porque le di Porque me equivoqué Venga Lía Mira una caquita Fabricar mueble Taburete Colgante De la pared Jardinera Baceta Estante mesa Es que la mesa Es súper cara Vamos a construir Una silla Lía Venga Lía Construir una mesa Vamos ya Venga Construir la silla Perdón La silla El Augusto Tendrá que Eso lo he leído Perdón F Ya te digo que F Ya te digo que F Madre mía La sierra Bueno Oye Cosmo Ha vuelto Ale Venga Ya tenemos una silla Cómo va la habilidad Qué importante es esta habilidad En este reto ¿Dónde está? Que no la veo Aquí Bueno, bueno, bueno Vamos avanzando Es que es súper importante De verdad Mira vamos a hacer Es que la mesa No la puedo vender Voy a hacer Es que yo prefiero Que lea Qué coño Es que son carísimas Es que esas cosas No la puedo vender Vamos a comprar otro libro Voy a comprarle otra vez El tomo Libro de trabajo Deberes Jugaderno de jugada Trabajos universitarios Antes que guay Yo creo que esa sección Es nueva Bueno Vamos a ponerle otra vez El libro Pero ya De ser Zabano Al nivel 3 Que lo lea Porque es que Desde cuando tiene perro Desde hace Media hora Por ahí Mira que está aburrido Ahora mismo Lo que no me importa Aburrimiento Hiperactivo El día Está aquí Sentadita Sin hacer nada Ya te digo yo A ti Que va a hacer cosas Muchas gracias Por el follow Starry Sky He venido al stream Y ya dejarla Encimera libre Es que el estante Que se puede fabricar Es este de aquí Y creo que esto Lo subimos manualmente Con el 9 Creo que no se pueden Poner cosas encima Oye No está subiendo La habilidad Que no la está subiendo Leyendo Está harta de vivir Y es que yo lo entiendo La verdad Yo me pierdo Voy a decirle Que lea otra vez El tomo 2 Porque el 3 No le sirve Mira con el 2 Si que sube Creo que cuando ya Sácanse de leer el 2 Le servirá el 3 Muchas gracias Es que no me conocéis Starry Si no diría lo de tierna Porque yo soy muy mala Habla Yo digo coño 4 veces por minuto Porque tiene que leer El tomo acorde Con su habilidad Si no lo sube Claro, claro Por eso digo A ver ¿Ha subido algo? Bueno, bueno, bueno Vamos avanzando Espérate Que lo lea otra vez más La tengo hasta el coño Igual que ya A mí también te digo Esto es ya Esto es ya Amiga Esto tiene hielo Sí Vamos a prepararte Algo de comer Porque tú No estás Te voy a hacer un estofado Un estofado Del Del cultivador Del recolector Porque esto Deba animar Un buen plato De De eso De 100 también Sí Venga, créeme Tiene los ojitos rojos Amiga Ya lo sé Venga A cocinar Hija A cocinar Entonces somos dos Mi vocabulario No es muy bueno Se va a tirar al mar Y va a decir Adiós Yo si fuese el día Sí Cosmo Tío Ni que fuese Es una fregona Amigo No se juegan Los charcos Cosmo No puede No puede, ¿verdad? A dejar eso ahí Venga Continúa con el estofado Del recolector Vamos a dejar Las cosas levitando Porque Porque nos gusta Es que esto Pues se queda ahí Y ya está Ah, lo puedo meter En el inventario Y sacarlo Y ya se queda En el suelo Venga, bien Eso me parece Que lo vamos a poner ahí El estofado Chicos De verdad Perritos Yo estoy haciendo Todo lo que está en mi mano Estoy pasando sueño Estoy pasando hambre Estoy aburridísima Estoy hasta el coño Pero yo voy a conseguir Que te caes una bañera Y que os pueda bañar Porque os quiero Mira Y yo a ti Y yo a ti Lía Gracias por darme un techo Aunque no me estás dando champú Pero yo te quiero Corre Lía Come Que el perro te está haciendo Un poco de chantaje Para que le hagas la bañera No es por nada Lía Venga Uy, qué rico mi estofadito Comiendo estofadito Paso mis días En este garito A ver A ver Pero regaño a los perros Cuando hagan algo malo Así que ya lo sé Pero no me da tiempo A todo Crea estantería ¿Puedes? Son las estantes Estos Tengo uno ya Es que Me da mucha pereza Construir cosas Absurdas Porque literal Que son carísimas Entonces prefiero Comprarme un libro Y que lea Si, no En este reto No uséis cartas Porque como es un reto Así como de supervivencia Por ejemplo Hay cartas Que no se pueden hacer Entonces Para decir Estas cita O estas cita No Prefiero que no las uséis Y que utilicéis La de la colección general Por ejemplo Es así ¿Por qué no las bañas? Porque no tengo bañera Y no puedo construirla Y son muy caras Porque el reto Va un poco también Como de que en la casa Solamente haya cosas Que ella ha podido construir Que ella ha podido conseguir Por aquí cerca Que sean sin servicios Entonces necesitamos La bañera Que ella puede construir Desde la mesa Entonces tiene que subir La habilidad Para poder construir La bañera Muchas gracias Por el polo Mako Bienvenido al stream ¿Ochata quiere aparearse? Es verdad Estamos haciendo aquí Como que no nos enteramos Pero si quiere Pero es que Para perros Me tiro por un precipicio No, no Yo me voy a la zona De los tiburones Y ya que hagan ellos Conmigo lo que quieran No puedo Ahora mismo No se puede aparear Podrías hacer la mesa Sin su visibilidad Y te sigue para más adelante Es que la mesa Va de 150 y pico 150 simoleones 150 y pico Ni se te ocurra Parearles Busca en la basura Que ahí suele salir cosas Y tú sola las reparas Ostras ¡El cumple de Lía! Pero ¿Cómo va a ser Ya el cumple de Lía? ¿Qué me estás contando? Lía, no te vas a ir a clase Hombre ¿Deberías ser robillo? Sí Lía, a ti hoy lo que te toca Bueno, aparte de ducharte Madre mía Los perros Es que no pueden más Lía tampoco Lía está certísima Venga A ti hoy ya te toca Fabricar algo Vamos a... Mira, va Venga Fabricamos la mesa Que eso seguro Que le sube muchísimo La habilidad Porque es una sella La mesa Y ya la crecemos Aunque lo de crecer Me gustaba dejarlo Para la semana que viene Hoy quiero construir La bañera Es que el cumpleaños Ya me parece Too much De información En el capítulo de hoy Me parece demasiado ¿En qué nivel de este semana Puedes crear la bañera? No tengo ni idea Hemos desbloqueado La mesa y las sillas Hace Nada Ay no Ya me van a multar Luz y guión bajo duamón Once u ha canjeado Este Giflia Se está planteando Tirarse al mar llorar Y después morirse Alienígena cara Revolviéndose de la risa Objeto Ya puede mejorar Objeto de fontanería El doble de rápido Y realizar mejoras avanzadas En la comida No me jodas Que no puede Que ha subido de nivel Y no puede construir la bañera Ay por favor Esto es increíble Giflia joven Ya adulta Ole que no quedo Y no crece Muchas gracias por el follow A la vez Bienvenido al stream A ver Me va a multar Voy a hacer como que no existe Esa persona A dar avión bajo cuatro Ha canjeado este Gif Así estoy yo Cada vez que Lía hace algo Espera que es su cumpleaños Ay A ver Esto Es que soy Es que soy Bueno A ver Que quieres que te diga Vamos a dejar el capítulo por aquí Porque no puedo más Mira ella Ay mira sus cebollitas Sus cebollitas Sus cebollitas ¿Qué haces aquí? Oliana ¿Qué haces aquí? No habrás ¿Dónde tendrás tú una bañera Por ahí que te sobre ¿Verdad Oliana? Creo que no Bueno mira Le voy a hacer por última vez Que quite todos los hierbajos Y dejamos el capítulo por aquí Porque ellos Con tres perros sucios En casa tenemos suficiente Un cofre A Dara Claro que sí Y encima tenemos por ahí Una publica que poner Perfecto Eh Mi Mirante a la vida Con dos perros Al nivel nueve Yo ya me paro Me tiro Y me muero Ya te lo digo A ver Cofrecito Para Dara ¿De qué lo quieres? Eh De Sims Perfecto Genial Pues ahí lo tienes Disfrútalo Ahora podemos hacer un cambio De local familia Panqueque Uff Que va Vamos a dejarlo por aquí Estoy un poco cansada Verdad Últimamente me duro mucho La espalda Bueno Monty está enfermo ¿Por qué dices eso? Y encima hay que llevarlo El veterinario Si definitivamente Dejamos por ahí El capítulo Porque yo no puedo más Eh Esta señora Me va a multar Este señor Quiere que me Que me meta En el grupo De los nuevos del jardín Cuando lo tengo No Me va a multar Me va a multar El perro está enfermo Este perro Me está buscando un tesoro No lo encuentra Y Orchata Quiere aparearse Orchata Quiere más drama Y Lía Lía Le ha replanteándose su vida Lía tiene depresión Pos perro Es lo que tiene Yo no puedo más hoy Se me ha venido Se me han subido Los perros a la cabeza ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? De Dios Bueno Para el siguiente día Que jugamos a este reto El viernes Quiero sacar un ratito Porque encima Está súper Esto súper Uff El siguiente día Vamos a intentar Solucionar esto Vamos a cumplir Años con Lía Bueno Lía va a cumplir años Yo no Vamos a pagar la multa Que nos ponga esta señora Y vamos a conseguir Y vamos a conseguir una bañera Yo sé que vamos a conseguirla Así que El viernes a las 8 El viernes una horita antes Porque tenemos el stream del verano Va a encantar He comprado decoración He comprado Todo Todo Que va a quedar súper guay Así que Lo dejamos por aquí Espero que lo hayáis disfrutado un montón Porque ya he acabado de expresar Pero si es verdad Que me lo he pasado muy bien En el reto de hoy Porque ya necesitaba yo Un poco de Drama Drama A bio Otra cosa no Pero drama A bio Así que nada chicos El próximo viernes Aquí a las 8 Que toca stream especial de verano Stream muy ilusionado Mañana no hay stream Este fin de semana No necesito para descansar Necesito desconectar de las pandillas Es que no pienso ni encender el ordenador Así que Este fin de semana no hay Así que nada chicos Espero que lo hayáis pasado muy bien Yo me lo he pasado muy bien Y vamos a ver si hay alguien Para hacerle raid Así jugando a los sims ¿Vale? Así que bueno Eso es todo Eso es todo